¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? Si es tuyo mi corazón ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesito tu amor No me sabas así antes de conocerte Y no te tuve pero debo perderte Me siento cerca de mi corazón Pero me esquivas y te olvidas si te dueles de amor Y estoy pensando en ti Y no quieres saber de mí Y estoy sufriendo así Pero nunca vienes aquí Escucha mi corazón Escucha mi corazón ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que quieras esclavarte? ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesito tu amor No sé qué decir No sé qué decir pero igual quiero amarte Dijes que no quiero solamente mirarte Y cada vez que te veo pasar Solo me esquivas y te olvidas si no me hablas jamás Y estoy pensando en ti Y no quieres saber de mí Y estoy sufriendo así Pero nunca vienes aquí Escucha mi corazón Escucha mi corazón Y estoy pensando en ti Y no quieres saber de mí Y estoy sufriendo así Pero nunca vienes aquí Pero nunca vienes aquí Y escucha mi corazón Y escucha mi corazón Y estoy Y estoy Pensando en ti Y no quieres saber de mí Y estoy Sufriendo así Pero nunca vienes aquí Y escucha mi corazón Y escucha mi corazón Y estoy Pensando en ti Y no quieres saber de mí Y estoy Sufriendo así Pero nunca vienes aquí Y escucha mi corazón 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 Escucha mi corazón